80, nada mas para jugar Fortnite Y juega mal Terrible Y el doble No, no, me hace doble, me hace doble Me hace doble El primero Caguas, no caguas, no caguas no Calidoso, calidoso Va a ser doble Salud Lutich Yo la tapo Uy, lo que? Uy, que la tapé yo, que dices? Y bueno, por eso, eres defensa, tienes que salir Ay, no Oh, me mato Capaz si llegue, eh? A mi no, a mi no, a mi no Si, si, a el, a el, a el, a el, a el, a el Es brasileño, no te entiende, Aero Tienes que hablarle como brasileño, así Y maca Es lo primero que le digo, man Que no me la podes hablar también Man, esa marca, no Acá, acá Te quedaste hecho Ándale, ándale, ándale Ándale Ellos se lo acaban de hacer Uy, puta Te dijo, puta, no Opinas? Si, vos y no le decía Opinamos jugar con saques, eh? No, bro Ya es No Rebote Tira, tira No No, man Pena, virus Cristian? Supongo que sabes decir Juan, Juan, Juan Acá, virus Virus Ya no puedo regatear con tanto fin ¿Que ya comenzó? Si ¿Por qué no me reacciona amigo al puesto de mierda? Ahí voy yo Ya se lo que tapa No La intimide Tira de una Yo voy, yo voy No No, te quedo, te quedo La pare, pare, pare Pare Tira de acá, dale, dale Lo bueno es que Fox está grabando Y va a clipear mi save Ah, ese pase Ah, ese pase Sí Chest Chest, bien a la mierda Casi lo chesteo Uy, este, ¿cómo se bostea? Se cree yurtius Se bostea con... Doble, doble, doble Doble, doble Nueve metros Con ese efecto Fox Está mi perro está mejor Empieza la toxiquiadera, perfecto Nooo No le llegas, vi Ni siquiera das libres Llego yo Sí, sí Con mi espalda, con mi espalda, con mi espalda Pero es que Felix es meme En serio Sí, sí Hace rato hasta que se bostea ahí con mi cuerpo, el gordo Ándale, ándale Gata, gata Le gusta subirse encima de los cuerpos Bro, realmente se cría Uy Pare, pare Si Ipa Uy, amigo, como me espalda No No, amigo, ¿qué hace? No No, si Tengo el balón ¿Llegas, Viltich? Sí, ¿no? No No, no llega Uy No, yo No, yo No sé si me espalda No, Felix Es cagua, es cagua No Ay, no, mi equipo Bueno Estoy escuchando Sofía Nocturna Sofío Sofío Estás escuchando a Sofío Juan, ¿me escuchaste eso? no me encanta chistearle al cuerpo mía y con curva ah no ay ay dale christian ¡Muy bien! Amigo Este es Christian Soy yo contra tres, man ¿Cuál tres? Y Sofío Y Sofío lo cuenta Bueno, Sofío, lo escuchaste Se enojó, se enojó No sé, que a mí me digan eso usando script Es como para allá ahí Da un pulpin ahí No, no hagas eso, Pili Si no, detén Es que, ¿te acuerdas del meme? La primera que ganó La primera, dice la primera Vamos, dos y... ¿Cómo que dos, dos, uno? Lo que dice que Wink Y más que esos muertos, dice No, pero ¿por qué meta...? Por el chess, lo dominó Por eso, tío Ve, ahorita tengo tan dominado el chess Que ni siquiera tengo que tocar Mediamente el balón Uh, de nuevo Jajaja Se piblet Dale Yo voy, yo voy Le marco Corre Sofío Tú llegas Un cortito por aquí Cortito listo por aquí Cortito listo por aquí Saba Saba, Saba, ven el screen Saba, ven el screen Saba, ven el screen, Saba No, me voy, yo me voy ahorita Se metió tu bol, amigo, que trajo. El shift lock no le funcionó. Ya entendimos por qué perdió la liga. Ahorita lo arreglo. Ahí te hace corrupción, dice. Hijo de puta. Ahorita le da a Zurdo 10.000 rubles. Aero. Amigo, no me funcionó el shift lock. Aero, pecho frío de mierda. 9 metros. Me acuerdo cuando Aero también se metió en OG. Estaba jugando contra JuanPix y Rob. Y dijo que no le reaccionaba la mierda. Es algo así. Por aquí. Cortitadito por aquí. Saba en el screen. En el screen Saba. No me voy a ver. Yo me voy ahorita. Se metió. Se metió en tu bol, amigo, que trajo. El shift lock no le funcionó. No le di. Ya entendimos por qué perdió la liga. No le di. No le di. Ahorita lo arreglo. Ahorita hace corrupción, dice. Hijo de puta. Ahorita le da a Zurdo 10.000 rubles. Aero. Amigo, no me funcionó el shift lock. Aero, pecho frío de mierda. 9 metros. Me acuerdo cuando Aero también se metió en OG. Estaba jugando contra JuanPix y Rob. Y dijo que no le reaccionaba la mierda. Es algo así. No, no te puede hacer eso. No, no te puede hacer eso. Se puso el shift. Llego, Llego, Llego. Déjame. Mi balón, puta. No te pueden hacer eso, cabrón. Mi balón. Pero amigo. Se roban los goles entre ustedes. Gorda ratera. No te pueden hacer eso, loco. Increíble que apenas metemos un gol y ve a Fox bardeando. Impresionante. Es que Foxe depende de ustedes porque no tiene las pelotas para venir acá. Uy. Solo digo que Foxe daría más que nocturna. Eso lo diré, eh. Bueno, ahí defienda, chicos, y ahí pase. ¡Qué pase, Dios mío! ¿Quién te da esos pases? ¿Quién te da esos pases? Se metió G, se metió G. Ay, cava, man. Puta tapo, yo no me meto en una, man. Se metió G. A ver, tapa, tapa, tapa. Tapa, a ver. ¿Y quién mete los goles? Si no meto yo, no mete nadie. Uy, el actor dice que no metes ni mierda. Basura eres. ¿Ves? ¿Ves? Demasiadas veces. Cuando no tengo tirones, no me ganas ni nada. Ni Stalk, ni abuela muerta. Ni ninguno. Bueno. ¡No! Ya, ahí está. Ahí está. Haz chist, chist. Pero haz chist, amigo. ¿Por qué crees...? ¿Por qué crees que nunca me mete gol hacia Aero porque le chisteo? ¿Qué pase? Sí, bro, ¿qué pase? ¿Qué? ¿Dónde le dio? Y bueno, amigo. Un año jugando esta mierda y yo soy... Aero. Subí. ¡Bien! ¡No! 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 ¡Qué juego de mierda! Habla de lo que hubiéramos sido los tres juntos. Vamos par Devor. Un Devor. ¿Ahorita? Después... ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira ese script! ¡Mira ese script! ¡Eh! 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 No, Aero! ¡Alto! ¡Stop! ¡Eh! Ya, eh... ¡Pese check! ¡Alto! ¡Alto! ¡Trasmití! 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 Fox, Fox, saca clip, se lo mandamos a zurdo y que investigue. Y lo que tapo. ¡Uy, lo que tapo! Es... ¡Uh, cabez! ¡Uy, casi! ¡Casi! Menos mal es Aero. Pro... ¿Qué haces, qué haces? Pro. Acá hay arquero, bro. ¿Qué pasa? Bueno, ¿las acabaste o las sacaba yo? Mira No sabe ni donde agarré el balón. Vale, vale, vale. No, madre. Ahí, Tich. Ahí está. No. Bien, Kawa. Ping Pong. Uy, cuidado, eh. A esta puta, eso no me hace doble, man. Bien, bueno. Uy, en Nocturna queda cero. En Nocturna queda cero. Tráelo, tráelo. Bien. ¿Qué cosa, bro? Kawa R dijo, yo voy a Lorco y no me metí ni una. Uy, y le metí un golazo. Bueno. No, Virus, era muy predecible. Dale, Felix, es Kawa. Dale más, dale. Bien. Silencio, Tich. Ya, bueno, una onda. Tenías que dar, Virus. Tengo que marcar a dos yo solo. Bueno, a tres. Marca, pues. Marca, pues. ¿89? Yo marcaría a los dos todavía. Le sobra. No, no. ¿Qué hace este virus? Tiene a Piglik solo y le quiero hacer chip a Akawa. A Kawa. No, 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 no. Él no, él no. Bien. Bien, bueno. Por esto pierdo. Por esto pierdo. Por esto pierdo. Es una que trae Foxe, la verdad. Nos hace 20 chips, Foxe. Por eso. No, Tich. ¡La más corta te comés! Por eso yo mismo contigo en el arco. Es que a mi no nada. No, así la ganas, ma. Pero qué haces. ¡Eso! Calidoso, calidoso. Callando bocas, callando bocas. Aero, aero, aero. Foxe me dice que te enseñe esto. Me queda más. Luego si no te apoyo. No pasa nada. Obviamente que no va a pasar nada. Uy. La saco, creo. No, no llegó. Capaz sí. ¿Qué hace, amigo? Dale, Bruce, dale, Bruce. La ganas, la ganas, la ganas. Parece que anda en público. Quédate con aero, quédate con aero. Yo he hecho eso, yo he hecho eso. Gol mujer. Ah, no. Ah, no. Dos de cada para contra mí. Ah, ¿y tú? No, menos que yo, ¿no? Sí. Yo me la pasé todo. Venga. Se la come. Uuuu. 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 No, aero, ya. Te suben al montaje, aero. Ya, montaje, Foxe. Apunta. Montaje para Tik Tok. Cabre, eres gay, si no me regateas. Ah, no. Gracias por el pase. Me salió el doble. Clipea, Foxe. Clipea, clipea. Foxe. Clipea, Foxe. ¿Qué? Cuando te posicionas con mi cuerpo, gordita. Bueno, ya es mío el balón. ¿A qué hora me la quitas, aero? Una pregunta. Salile. ¡Bueno! 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 Así está el... Corruptonabs. Amigo, me encanta que mete un gol y aparece Kutar y está escribiendo. Es verdad, ¿no? Se la de Vinicius. Se la ganas. ¿Por qué me contó con delay? Bien. ¿Cómo falla eso? Uy, Sofía. Adiós, Sofía. Adiós, Sofía. Espérate. No, te vas a cambiar. Adiós, Sofía. Te dije. Es escaso. Teterca. Como mula es. Pero, pero... No, amigo. No puedes hacer eso. ¡Me cuenta con delay! ¿Qué es este virus? A ver, a ver. ¿Viste cómo se quedó Kawa? ¡Tacle! 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 ¡Shiny! Dije que lo tapaba. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dije que lo tapaba. Calidoso, calidoso. ¡Gigi! A ver, uno es contra el mundo, bro. Bueno, bro. Mucho TPS. Sí, la verdad que ya me aburría de ganar. Vamos a depender. A ver, MVP yo. MVP yo. MVP yo, ¿verdad? Espérate. Ah, qué robo. Bueno, muchachos. Hay que jugar otra vez.